Un saludo, muy buenos días, bueno, buenas tardes. Tardes, sí, buen provecho. Buen provecho para todos, para ustedes, para la audiencia, agradecido por darnos la oportunidad nuevamente de estar en su micrófono. Las temperaturas están, bueno, yo creo que a nivel nacional es igual, aquí está grave el calor, no tanto como en Baracaibo, pero no es lo acostumbrado para nosotros. Ah, fíjese, no es lo acostumbrado ni siquiera en Semana Santa, ¿verdad? Ah, es correcto. Dios mío. Hay muchos aires acondicionados, por ejemplo, en la semana pasada, yo no me acuerdo qué semana, estuve en Bogotá, es una ciudad acostumbrada al frío, entonces en los taxis no te ponen el aire, en muchos hoteles, pues pequeños o medianos, no tienes aire. Así es. En las tiendas no hay aire, porque están acostumbrados al frío, entonces uno se la pasa asándose de una sauna a otra sauna. Allí en Barquisimeto, ¿cómo están con eso, con la red de refrigeración para la gente? Bueno, estamos acostumbrados a tener un poquito frío, y un poquito no, porque dependemos de lo que son los razonamientos de electricidad nacional que se está dando, y bueno, tenemos que soportar de una manera u otra cuál es el flujo que vamos a tener para poder disponer de este servicio. Pero ustedes tienen buenas zonas frías, ¿verdad, Andrés? Sí, tenemos. Ubiros. Claro, Ubiros y Xanare. Y Xanare es uno de los municipios con mayor potencial, porque tiene la mayor conformación de posadas, en el estado Lara con un número de 90 posadas, y el municipio de Andrés Eloy Blanco tiene la mayor cantidad de posadas de mayor calidad que existe en el país. O sea, que estamos bien representados por esta área, en esta área de clima como favorable para nosotros. Ahora, tomando en cuenta justamente la diversidad y las distintas zonas que tiene el estado Lara, en este momento, digamos, ¿cómo perfilan ustedes todo lo que tiene que ver con el periodo de Semana Santa y el periodo vacacional en agosto? Porque, claro, cuando uno no vive en la región, uno piensa en ir a Marquisimeto, y está el tema de la Divina Pastora, que es el 14 de enero. Después está todo este tema de las vendimias, que viene impulsando sobre todo la gente de Pomar, en todo lo que es la zona de Carora. Pero apartando esos dos focos, ¿cuáles son los otros vertientes que tiene el turismo en la región? Mira, nosotros tenemos varios elementos importantes dentro de lo que es un calendario de actividades de temporada alta que nosotros podemos visualizar. Ciertamente tú estás agrupando uno de los principales. Divina Pastora comienza el año. Es un evento de temporada alta que lo hemos significado porque sale de lo que es el calendario normal que tiene a nivel nacional de los temporadistas. Posteriormente entra vacaciones de Carnaval y Semana Santa, pero estos dos elementos no son realmente destinos favorables para el Estado Lara. Porque por costumbre el venezolano es ir a la playa, es tener un destino de playa. Independientemente de que nosotros aquí en el Estado Lara tenemos el único parque temático de Venezuela de playa, que es importante. Pero no, la gente quiere ir a la playa y quiere disfrutar de este ambiente. Por lo que convierte a Lara en un destino de segunda instancia y no de primera instancia para la temporada de Carnaval y Semana Santa. No obstante, se viene a hacer un trabajo bien interesante a nivel de conjugar esfuerzos del sector privado, del sector público, en la cooperación de elementos estratégicos, por ejemplo, Carnavales. Este es el segundo año que en el Estado Lara los nueve municipios desarrollan actividades afines a la actividad turística que es Carnaval. O sea, potencian de una manera u otra lo que es un destino. Ciertamente nos faltan otros elementos para la construcción y la atracción de estos visitantes, que es la promoción, el mercadeo. Pero yo creo que en la medida que comenzamos a consolidar estrategias, en esa medida comenzamos a consolidar los espacios que nos... ¿Se acalló? Tuvimos un problema con el audio con Antonio Morales, presidente de la Cámara de Turismo del Estado Lara, quien nos estaba hablando, pues más allá de la Divina Pastora y de la Vendimia de Pomar, ¿qué más tiene esa región? ¿Ya lo tenemos en línea, Félix? Sí, retomamos el contacto. Antonio, nos estabas hablando justamente sobre esa diversidad que tiene el Estado Lara. Sí, bueno, entonces... No, tenemos, lamentablemente, tenemos un problema con el audio. Hay que llamarlo de nuevo. Yo quisiera ir en Semana Santa para un lugar que sea frío. Necesito que no haya calor, pero creo que estoy pidiendo demasiado a nivel mundial. ¿Galipán? Es que lo que pasa es que yo soy más de marca de montaña, entonces es difícil, ¿verdad? Claro, cuando estás en la playa, chévere, pero cuando vas a dormir, por ejemplo, yo ahorita no he tenido chance de arreglar el... ¿Cómo se llama lo de los aires? El aire acondicionado. No, no, pero la parte que es el... El dispositivo. El cerebro del aire acondicionado que está fallando, me está tumbando los breakers, no he tenido chance, pero aspiro poder hacerlo para poder dormir. O sea, yo de verdad, durmiendo con calor, no puedo. Ya llegué a un extremo que no puedo. Entonces digo, bueno, o es algo frío o es algo caliente, pero caliente está todo, si no, yo creo que mejor me quedo en mi casa. Mira, tenemos a Antonio Morales que nos ofrece frío para Semana Santa. Adelante. Bueno, entonces, estamos conjugando cosas importantes. En el caso de Semana Santa, para resumir las interrupciones que tuvimos, se ha construido un espectro de alianza, de potencial, lo que es la prestación de servicios, los hoteles, los barrios, los restaurantes, dirigidos también con lo que tiene, ya concebido a nivel local, el sector público. Hemos construido lo que llamamos los empaquetados. ¿Qué es un empaquetado? Un empaquetado es lo que presenta o lo que tiene la gobernación del Estado Lara a través de la corporación de la Desarrollación de Semana Santa, lo que presenta la Corporación de Turismo del municipio Iribarra, en el caso municipal del municipio Capital, y lo que presta a los prestadores de servicios. O sea, tratando de construir un empaquetado donde el servicio que ellos dan, y el servicio que nosotros estamos desarrollando, pueda ser unificado. Lo podamos vender, lo podamos transitar, y lo podamos intercambiar. En ese momento estamos haciendo esto. Comenzamos un poquito tarde con Semana Santa, pero pensamos que, bueno, en algún momento había que comenzarlo, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, comenzar a distribuir, a fortalecer lo que es la plataforma, para nosotros, de una manera significativa, potenciar lo que es el destino de Lara. ¿Ok? Antonio, fíjate que a mí me llamó la atención en enero, que hubo gente de manera no organizada, sino cada quien se lo planteó de esa manera, pero me pareció que para futuro podría ser interesante una alianza entre Lara y Portuguesa, que hubo personas que por iniciativa propia organizaron ir a lo de la Divina Pastora, aprovechar, hacer algunos paseos en Lara, y también ir a lo de los girasoles en Portuguesa, en Acarigua o Araure. Digamos, tomando en cuenta justamente los vínculos que hay entre Barquisimeto y Acarigua, ¿se han planteado alguna alianza con esta recién creada Cámara de Turismo de Portuguesa? Sí, bueno, nosotros fuimos parte de esa creación, tanto de la portuguesa, como la de Yaracuy, como la de Cogedra. Nosotros hemos sido asesores desde el principio para que se formule esta Cámara, y le hemos dado el apoyo y la información. Bueno, mira, hay algo bien interesante que se está haciendo ahorita en Lara. Nosotros el año pasado presentamos un proyecto a la guarnación del Estado Lara, como sector privado, donde todo un proyecto de fortalecimiento de la plataforma turística del Estado dirigida a los nueve municipios, que se la vendimos al gobernador, porque el gobernador puede bajar de una manera u otra las orientaciones a los municipios. Eso fue aprobado, y ahorita, hace un mes, se hizo la presentación por parte del gobernador y de la Cámara de Turismo de aplicar ese programa de cinco meses de duración a nivel de los nueve municipios a fin de fortalecer toda la estructura turística y todas las estrategias que se puedan encaminar para poder nosotros decir, bueno, estamos estructurando una plataforma de formación y consolidación del destino turístico. Ya lo estamos haciendo, pero no obstante quedó en Lara, sino que ya hicimos el vínculo para que esto se vaya a Yaracuy, se vaya a Portuguesa, se vaya a Trujillo y se vaya a Cogedra. De manera tarde que la unificación de este segmento nos permita posteriormente unificar criterios y determinar los productos, intercambiarlos, comercializarlos a través de una red. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? O sea, traer gente de Portuguesa a Barquisimeto, llevar gente de Barquisimeto a Portuguesa, pero ya con la distinción y la caracterización de los productos, lo de sí, y la ruta ya definida para que no llegue el visitante y, bueno, esté extraviado, ¿no? y no sepa que dónde va y qué va a ser. Así es. Recuérdanos, ya nos queda muy poco para despedir. Antonio, las redes de ustedes allá para que la gente pueda estar pendientes. Bueno, arroba cámara de turismo Lara. En Instagram, por ahí puede conseguir información al día y estamos totalmente pendientes que nos escriba y darle respuesta y fortalecerlo. Y para concluir, te digo que para este día jueves ya hemos encaminado un proceso de fortalecimiento donde vamos a lanzar por parte de la alcaldía del municipio capital al estado Lara lo que es la plataforma digital de lo que es el desarrollo y fortalecimiento de la estructura del turismo en el municipio capital. Es bien importante porque va a ser una app que va a ser abierta al público donde va a interactuar con los prestadores de servicio, con los productos, con las rutas, con los destinos y, bueno, tenemos que comenzar a hacer algo y lo estamos haciendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Antonio Morales, presidente de la Cámara de Turismo del Estado Lara y con esta información cerramos el 2 más 2 del día de hoy. Gracias a... 19 de marzo y está en el horno.